Ay, por la bahía Caminando yo te vi Ay, por la bahía Y solo pensando en ti Ay, tener tu boca junto a la mía Ay, por la bahía Yo valoro a la mujer por el hacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por tu querer Y le ofrezco mi alma enteras sin pensar Mi futuro se ha de hacer por no perder tu amor Este regalo con mi sangre y mi fortuna Mi aguastrona o tapa llevarte a la luna Cuanto sea como sé si dices Multinado en el mar profundo Y así en una velita en mi armario Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor Ay, 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 eres mi santa Ay, mi santa Pongo en título a mi fe y arrodillo a tu merced Y aunque abren nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu bar, abajo pisándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes con león si me lo pides Me convierto en su carzal, tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción, por Dios siempre pon de primero No hay otro hombre Tú eres sangre especial, mi papi Y en tu templo quiero morir Enciendo una velita y enviar al mar Y luego de vez una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Sin ti mi amor ¡Arriba! ¡España! ¡Eles Alfonso Sí! ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta, canta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta, canta, canta, canta! ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta, canta! Porque eres mi santa y solamente creo en Dios ¡Canta, canta, canta, canta! ¡Canta, canta, canta! ¡Empos! Trece 프로, y en Dios Gracias por ver el video.